En esa gran cloaca que resultó siendo ser Interbolsa, porque realmente lo que usted ha traído hoy a la mesa y a consideración de la opinión pública en Colombia es verdaderamente aterrador. Y es aterrador porque establecer ese vínculo entre el cartel de la contratación, del cual el país ya tenía conocimiento, pero esta presunta y posible conexión con actividades realizadas a través de la firma Interbolsa y Proyectar Valores, pues nos dejan estupefactos, porque realmente lo que esto sugiere es que no sólo se captaron indebidamente recursos a través del fondo premium, sino que adicionalmente se pudieron encubrir operaciones de lavado de activos, por supuesto operaciones que redundaron en corrupción. ¿Hace bien usted en poner a consideración de la Fiscalía General de la Nación esta información? Porque evidentemente lo que puede es estar conduciendo a la configuración de un tipo penal, para que sigan esas investigaciones. Nos reafirma en lo que hemos dicho tantas veces, nosotros actuamos con responsabilidad y con buen criterio al haber iniciado primero la intervención y muy pocos días después la liquidación de Interbolsa. Fue la decisión correcta, fue la decisión que nos correspondió ya a nosotros en ejercicio de las funciones como Ministro de Hacienda y Crédito Público de nuestro país y creo que lo hicimos oportunamente y hemos manejado bien ese proceso de intervención y liquidación de Interbolsa. A la fecha de las solicitudes de quienes tenían sus recursos en Interbolsa, de traslado a otros comisionistas de Bolsa, hemos procesado el 97.5%. Es decir, de los recursos que estaban allí, cerca de 174 mil millones de pesos que habían sido depositados, llevados en consignación a la Sociedad Comisionista Interbolsa, que en estos aspectos actúa como un agente fiduciario, se han ya tramitado, traslados por 164 mil millones de pesos. Es decir, solo restan 10 mil millones de pesos, que están en un proceso de verificación y de tránsito. Entonces, quienes tenían sus recursos allí pueden estar absolutamente seguros porque ya esos recursos los trasladaron a otra sociedad comisionista de Bolsa. Entonces, intervinimos oportunamente. Obviamente hay que hacer las investigaciones de qué pasó de para atrás, qué actividades adicionales realizó Interbolsa y por eso pusimos el foco en un comienzo en las actividades del fondo premium y la necesidad de investigar qué es lo que se había hecho allí, sobre todo si se había configurado la posibilidad de un lavado de activos o evasión tributaria. En eso está trabajando la DIAN, contrastando las declaraciones de renta de quienes tenían sus depósitos en el fondo premium con lo que nos están reportando las personas que están haciendo la intervención. Pero yo creo que no haríamos bien nuestra tarea si simplemente nos limitamos a intervenir, liquidar, devolverle los dineros a quienes tenían allí sus depósitos. Tenemos que ir más allá y tenemos que pasar a la fase preventiva, evitar que esto vuelva a ocurrir. Y como el vehículo a través del cual realmente se generaron las pérdidas, fue el vehículo de los repos, hemos decidido repensar por completo esa figura de los repos. Y por eso ustedes verán desde hace ya varios días, colgada en la página web del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, una circular, un borrador de un decreto que cambia radicalmente la forma de operación de los repos. Tampoco podemos satanizar por completo los repos. Los repos son una figura, un instrumento, digamos, muy importante para la liquidez al mercado financiero, simplemente tenemos que perfeccionarlo. ¿Qué es lo que hace este decreto? Se quita la competencia a la Bolsa de Valores de Colombia para establecer los límites prudenciales sobre estas operaciones. ¿Por qué es importante que esta competencia regrese a la, digamos, a la entidad que es responsable de la regulación, que es el Ministerio de Hacienda y Crédito Público? Porque evidentemente lo que ha aparecido acá es que existen conflictos de interés. Conflictos de interés cuando esas funciones de regulación las hacen quienes también están, digamos, operando y actuando en el mercado. Entonces, por eso creemos que eliminar de las facultades de la Bolsa la capacidad de establecer los límites de operaciones de repos es al mismo tiempo resolver ese problema de conflicto de interés. No solo se trata de los repos, también hay otras operaciones que son de una naturaleza similar que quedan cubiertas con este mismo tipo de medida. Por ejemplo, hay unas operaciones que se llaman simultáneas de contado y a plazo y otras transferencias temporales de valores, TTBs. Entonces, lo que estamos haciendo es que esos límites que están aplicando ahora los repos se extienden a estas simultáneas de contado y a plazo y a las transferencias temporales de valor para evitar que se acumule mucho el apalancamiento y los riesgos excesivos en el mercado financiero. También, uno de los problemas que existió con la figura de los repos que se utilizó hasta que apareció este fenómeno de interbolsa es que se entregaban como garantías a estas operaciones los papeles que estaban siendo objeto de estas operaciones de renta. Y ahora lo que estamos diciendo es que esas garantías tienen que ser especies líquidas, como los TES, por ejemplo, o acciones de alta volatilidad o dinero. Esas son las garantías que se pueden admitir. Tienen que ser absolutamente líquidas para respaldar el riesgo que se asume. Es decir, insisto, no puede ser utilizado como garantía el mismo tipo de valor que es objeto de la operación. También se restringe la capacidad de realizar reposo, este tipo de operaciones, con especies emitidas por vinculados de la sociedad comisionista de bolsa que está haciendo estas operaciones. Recordemos que uno de los problemas que se dio en el caso de Interbolsa es que se hicieron repos con acciones de la holding de Interbolsa. Entonces aquí lo que hacemos es restringir a que se utilicen las especies de las empresas vinculadas en este tipo de operaciones. Y por último, este borrador de decreto que está formado de la página web del Ministerio incrementa la transparencia en los mercados de estas operaciones porque incluye algunas disposiciones muy importantes. Entre ellas, por ejemplo, obliga a que se revele el monto expuesto por especie. Entonces uno puede saber en tiempo real qué porcentaje de las acciones que utilicen hubiera sido esto de fabricato estaban siendo objeto de repos. También vamos a exigir que la Bolsa de Valores de Colombia revele y ponga a disposición de todos los operadores la información sobre las exposiciones totales por cuenta de un tercero específico. Es decir, que se sepa exactamente cuáles son esas exposiciones y por supuesto también a reportar a las centrales de riesgo los posibles incumplimientos. Esto con respecto a los retos. Entonces, la regulación de los retos regresa al Ministerio de Hacienda y Crédito Público porque yo coincido en que todo este episodio pues ha sembrado algunas dudas sobre este concepto de la autorregulación y pienso que no se necesita demasiada evidencia para demostrar que la autorregulación en ese caso en particular en los retos y operaciones similares no funcionó tan bien como se pensaba con quienes en su momento la defendieron y la introdujeron. Otro problema que quedó en evidencia alrededor del escándalo de Interbolsa es que si bien la superintendencia financiera tenía competencia para vigilar a la sociedad comisionista de Bolsa no la tenía para vigilar a la JOSMI. Y muchos de los problemas, unos de ellos expuestos aquí por el representante Gaviria tenían que ver con la JOSMI. Por ejemplo, temas relacionados con la SAI, la Sociedad Administradora de Inversiones que hace parte de la JOSMI pero no de la comisionista. Yo creo que llegó la hora para que revisemos ese concepto. Creo que llegó la hora de fortalecer a la superintendencia financiera de Colombia para que tenga capacidad de vigilar y controlar a los comerciados financieros, es decir, a las JOSMI. Ese tema hay que pensarlo con cuidado, hay que preparar con mucho detalle ese proyecto de ley. Y requiere ley de la República, recordemos que fue un artículo que inicialmente se presentó en la última reforma financiera, que fue aprobada en 2009, pero finalmente no fue aprobada. Yo creo que esto le va a dar no solo más capacidades a la superintendencia, sino que nos va a permitir evitar a futuro que se controlen estos límites, digamos, de exposición o de riesgos de manera más agregada, no solo en cada una de las entidades, sino para el conjunto de estos conglomerados financieros. Y por último, lo mencionó el señor representante, Simón Gaviria, al inicio de su presentación sobre la independencia del superintendencia, tema que se está discutiendo en el mundo entero. Porque hizo un repaso de una serie de episodios que dejan el sabor de que por razones políticas, cuando el superintendente iba a actuar, se pedía su cabeza. Y la forma de evitar que esto ocurra, es darle al superintendente financiero un periodo fijo. Un periodo fijo. Que lo aísle, que lo proteja. Y yo creo que el país tiene que dar ese debate. Ya aceptamos la figura de los periodos fijo, por ejemplo, para el manejo de nuestra política monetaria. ¿Nos ha funcionado bien? ¿Nos ha funcionado bien en el caso de la justa directiva del Banco de la República? ¿No lo creen? Entonces, creo que vale la pena pensar. Y ahora que nuestro país está debatiendo el ingreso a la OSD, al Club de Países Desarrollados, hay que recordar que una de las recomendaciones del informe que recientemente nos presentó esta organización que tiene los estándares más altos en materia de manejo de políticas públicas, es precisamente esa. Dotar al superintendente financiero de un periodo fijo, que lo aísla, que lo blinda, que le da una protección que le permite actuar. Que le permite actuar con más autonomía. Yo personalmente considero que esta sería una medida sana para nuestro ordenamiento financiero y para la mejor vigilancia. En fin, hay muchos temas. Hay muchos temas en la exposición, en la presentación del representante Gaviria. Yo no estoy seguro que no nos podríamos evacuar todos hoy. Ya están, entiendo, iniciando el llamado en la plenaria de la Cámara. Usted ha abierto una nueva, digamos, área para la discusión, que es la relacionada con el trabajo que hace la OIAF en materia de lavado de activos. Yo personalmente, si me lo permiten, y con todo el respeto a la corporación, yo sugeriría que para que tengamos un debate con toda la información, con todos los elementos, se pudiera citar al director de la OIAF para que él haga su presentación, explique lo que esté haciendo. Entre otras cosas, porque yo soy consciente de que ha habido una controversia jurídica, jurídica, sobre si la información de la OIAF puede ser o no compartida con la Contraloría. Un tema sobre el cual yo creo que es importante que se oigan las partes para ver realmente qué es lo que hay allí y que podamos discutir sobre la base de los argumentos jurídicos y sobre la base también de las investigaciones que se están adelantando por parte de la OIAF y los resultados que ha tenido la OIAF. ¿Perdón? Claro que puede hablar de los resultados de lo que ha hecho, seguramente tendrá que venir la Fiscalía, porque aparte de las investigaciones que ellos hacen, se hacen conjuntamente con la Fiscalía, pero el representante Gaviria enfatizó este tema, de si se debe o no compartir esa información con la Contraloría, yo creo que hay que traer todos los argumentos, porque eso, como todo debate y toda controversia jurídica tiene interpretaciones, pienso que es sano que se dé esa discusión para que se evalúe. La gestión de ese funcionario, los resultados en materia de lucha contra el lavado de activos y por supuesto el tema de hasta qué punto este debe ser un trabajo compartido y coordinado con todos los entes de control o específicamente, como lo ha interpretado el actual director, solamente con la Fiscalía General de la OIAF. Yo propongo respetuosamente que entonces se exige al funcionario, se oigan las explicaciones y vemos el debate ya en particular sobre la OIAF, con la información que pueda traer el señor director, el doctor Luis Edmundo Suárez. De manera que, señor Presidente, esas serían mis apreciaciones sobre un debate que, repito lo que dije al comienzo, está demostrando que en la medida en que profundizamos, en la medida en que excavamos más en los temas de intercursa, aparecen, digamos, sorpresas, que ya no sólo van en función del manejo de los repos, de la captación de recursos a través del fondo premium, de la manipulación de precios de acción, sino ya asuntos que pues obviamente tienen otra dimensión, y unas dimensiones que le corresponderá a la Fiscalía tomar determinaciones finales, si existe o no, este vínculo que ha mencionado el representante Gaviria entre el fenómeno de corrupción de los carruseles de la contratación y las figuras de lavado de agua. Muchas gracias, señor Presidente.